buenos días buenos días mis amigas les cuento he salido a caminar bueno ya he terminado y quería sentarme aquí exactamente pero este señor ganso venía contra mí yo estaba en el camino pues no para irme por aquí y el ganso venía contra mí y se me quitaron las ganas y me dio hasta un poquito de temor no he visto que le hagan nada a las personas porque ya están acostumbrados vienen aquí todos los animalitos pero la verdad es que si me dio temor porque es gigante y todavía me abrió las alas y ya dije no mejor me quedo por acá hoy día es un bonito día ven allá los niños han salido hace frío sí pero está agradable la situación ahora sí así comenzamos un nuevo bloque amigos bueno amigos ya es día sábado estoy por aquí me he bajado un poco antes porque ronnie me ha traído ronnie se ha ido a la peluquería pero quería mostrarles cómo han adornado aquí por la navidad otro ganso los gansos me persiguen amigos bueno estos corazones ya lo habrán visto los que son antiguos en el canal siempre están los dejan ya está pasando febrero y todo pero tienen luces están iluminados miren por allá también está muy bonito todo como siempre casi siempre todo esto en la noche se ve iluminado ustedes no pueden ver las lucecitas pero hay bastantes lucecitas por todos lados y como siempre las atracciones las palomas voy a pasarlo así suave para que puedan ver ustedes suave no lento es la palabra para que puedan ver ustedes como más o menos estamos a los diez días cinco de diciembre y son las dos y media de la tarde amigas ahora sí como mi cita es a las dos y media con mi querida amiga pues yo voy avanzando patua de un más y jalú hola hola amigos ahí estamos aquí haciendo con la nuestra tienda amigos para ver cuáles son las novedades pero miren aquí miren la decoración ya me meto porque si no se van a agarrar mi turno amigas el día de hoy es domingo pero estoy en la tienda porque ustedes yo ya les he contado que cada diciembre todos los domingos abren la tienda pero bueno lo que le quería mostrar he venido a comprar estos vitaminas primero porque está ya no tengo hace como una semana se me ha terminado y nada pero está está también la quiero porque son las dos necesarias para ahora para el invierno y aprovechando que estoy por aquí pues me voy a comprar estos dos ahora vienen en cajita le han cambiado la presentación pero bueno lo importante lo que lleva adentro yo compraba esta pero como digo le han cambiado de presentación bueno aunque es otra otro laboratorio yo compraba esta pero miren acabada entonces mejor me llevo estas dos y 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 la tarde hasta las 6 pero siempre está abierto solo en diciembre la única fecha y yo me fui a comprar las vitaminas como ya vieron y me olvidé del café entonces voy a comprar mi cafecito instantáneo que yo compro y también me he dado con la sorpresa a la hora que me terminaba de bañar que estaba como un poco inundada a mí mi ducha no que sale por el piso vía aguantó y digo de dónde es de la lavadora porque yo la había puesto y a veces a veces me ha pasado que no he cerrado bien la lavadora y se ha salido el agua pero no era eso es algo de la ducha así que tengo que comprar este ese líquido para de para destapar se dice para destapar el ustedes saben cómo se llama esto me olvidado pero lo de la ducha no para ponerle y destapar pues si tiene algo ahí ustedes saben los cabellos que nunca falta entonces voy a comprar eso y mi café nada más porque en la tarde en la tarde noche vamos a ir a comprar con ron y que ya necesitamos la compra semanal ahora sí estoy esperando aquí que pasen los carros porque ustedes saben cruza la pista y yo no mando con el celular en la mano ustedes ven allá si miren un papá no hay motocicleta pero lo que le quería mostrar es que aquí en noruega siempre dejan las luces prendidas no importa qué día sean y la hora que sea a ellos se enchufan la luz y la dejan así hasta el otro año ya yo no puedo yo tengo que apagar mis luces no sé si es manía pero yo no puedo pero vean ustedes y así lo han dejado y así lo van a dejar hasta el otro año como digo bueno amigos estamos en el grifo les dije que íbamos a hacer las compras estamos haciendo las compras de un lado para otro realmente me he ido a comprar panetones miren ustedes aquí donde están a ver porque porque en la tienda ya no hay panetones a ver vamos a saludarlo a gente está el está llenando aprovechando también pues estamos viendo el precio de la gasolina que todo eso también influye que estamos viendo el precio de la gasolina y aquí casi está igual está 14 centavos 14 centavos 14 centavos de 21 depuis 3 hablando 14 coronas punto 19 el galón de de la gasolina no aquí la gasolina es carita para que noruega o sea si vemos que noruega exporta la gran fuente de dinero de este país es el petróleo pero igual acá te cobran carito no es tan barato como parece les decía que me he comprado dos panetones por la simple sencilla razón de que me voy a una tienda la tienda de siempre no tenía más le pregunto al chico y le digo este disculpa van a traer más no es que no sabemos entonces ronnie me dice mira sabes que vamos a ir un ratito a la otra tienda porque son hay varias no varias tiendas de la misma que es el mercado internacional que siempre les digo entonces nos hemos ido a la central a la primera la más antigua la que casi siempre hay de todo y le pregunto al chico van a traer más y llegó me dice ay no sé porque está como que tienen un poquito de problemas para el tema de traer algunos productos entonces yo digo ah bueno como ahí había un grupo de panetones me agarré dos y dije yo me aseguro para mi navidad pasar con mi panetón y mi chocolate uno me imagino que se acabará en el camino a la navidad pero el otro sí sí o sí lo tengo ahí lo voy a guardar como mi tesoro preciado también de paso compré leche evaporada que ustedes saben que también compra ya por si acaso también porque uno nunca sabe no voy a hacer de que llega la navidad y nos quedamos sin panetón o sin chocolate bueno amigos yo los dejo ya hablamos al rato ronis se ha ido a comprar una nueva estrella esta es la estrella que me tenía antigua y esa es la nueva estrella que él ha visto que estaba en oferta entonces y tiene luces cuando esté prendida yo les muestro me han preguntado que por qué no les he mostrado la entrada de mi casa que en uno de los vídeos donde les muestro mi look aparece un poco y que no les había mostrado y quieren ver a detalle yo les voy a mostrar esa es la puerta principal aquí está un espejo ronis ha puesto ese sticker ahí de como pueden ver aquí en este papá noel y de las muñequitos de nieve aquí siempre cuelgo esta es una bota una bota con lentejuelas que cambian de color y todo por ejemplo la tengo ahí luego en este lado tengo obviamente los abrigos eso blanco que ustedes ven aquí es la bolsa para ir a la tienda a comprar mi bolsa de tela cuando voy caminando a la tienda pues siempre llevo esa bolsa la tengo a la mano y ahí están los dos abrigos de nosotros que usamos cuando salimos pues no luego tengo este voy a sacar mi mano tengo este letrero que aquí siempre pongo los días que faltan para navidad faltan 13 amigos luego acá encima de esta mesa de la entrada pues tengo este papá noel y estos dos muñequitos que son como gemelitos pero uno son uno es hombre y la otra es mujercita pusimos este papá noel realmente ron y en medio arreglo aquí y este mantel que me gusta mucho por eso lo tengo aquí porque es una forma de mostrarlo miren qué lindo voy a ponerlo así mejor creo que así se ve mejor miren qué lindo el detalle muy bonito y luego abajo no tengo nada de navidad son adornos que tengo siempre he puesto flores aquí porque esas flores le pertenecían a mi mesa de entrada a mi mesa de entrada a la mesa de la sala pero como no tengo donde ponerlo pues les ha dejado así entonces así es como se ve en la entrada de mi casa no hay mucho que que mostrar pero bueno estos son los esto es mayormente todo lo que tengo de navidad este año ahora voy a ir abajo y voy a ir a buscar mi correo y voy a mostrarles que han prendido las luces de navidad ya salí para ir a ver el correo pero quería mostrarles miren cómo ha cambiado los colores de este de esas plantas por allá también los árboles están con luces las luces prendidas como hablamos al inicio del vídeo acá dejan las luces prendidas todo el tiempo miren los vientos yo aquí les muestro ron y deja esto prendido miren a mí la casa de mi vecina también prendido sus lucecitas prendidas ella es una señora mayor y miren esos adornitos que bonitos los tienen y así sucesivamente todas las casas de aquí y este es el árbol que han puesto casi se ve mejor las luces y ya bueno ya decoraron el árbol ya le pusieron las luces un pino gigante un pino yo toda chismosa me he venido a las puertas de mi vecino a mostrarle la decoración de navidad no puedo alzar mucho la voz pero les quiero mostrar cómo han decorado mis vecinos lo que están al lado no porque ustedes saben que eso tiene varios pisos pero miren aquí también una escobita luces luces algo rápido no van a ver mis vecinos que le estoy usmiendo las casas yo para mostrarle a ustedes ya que yo sé que tienen un poco también de de curiosidad de cómo adornan aquí las casas las puertas de las entradas y bueno y de mi vecina del costado que ya se la ya se los mostré y esta es mi entrada para el otro lado no han decorado nada para el otro lado de allá así que yo eso ya no les muestro ahora sí yo me despido desde la puerta de la casa y bueno con este paisaje que creo que es bonito me despido muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo amigos